Saludos amigos, en este video vamos a examinar, vamos a echarle un vistazo a un portal llamado Odyssey, este portal Odyssey puede ser una alternativa bien pero bien interesante a la conocida página, al conocido portal mejor dicho llamado YouTube y les voy a nombrar algunas coincidencias que pudieran tener y algunas diferencias, fíjense este Odyssey es un sistema completamente descentralizado, usa tecnología de cadena de bloques, esa es la tecnología que usan las criptomonedas y de hecho Odyssey tiene una criptomoneda, también usa un protocolo llamado Elbris, que por cierto también era el nombre de un portal parecido a Elbris, lo único que los organizadores de esta parte de Elbris han decidido quitar Elbris como plataforma para entrar y todo el peso se lo están dejando a Odyssey, ahora se va a entrar a esto que estoy mencionando por el portal Odyssey, bueno fíjense yo voy a hacer una comparación entre Odyssey y YouTube, en YouTube puedes hacer lo que ellos llaman monetizar tu canal, para monetizar tu canal en estos momentos debes tener al menos mil seguidores y tener al menos cuatro mil horas de visita, si no cumple con eso no puedes optar por la monetización, en Odyssey tienes la opción de ganar recompensas, si es como el parangón de la monetización de YouTube, entonces para ganar recompensas lo que hace falta es hacer algo que ellos llaman validar, luego voy a explicar lo que significa validar la cuenta, y para validar, luego validar la cuenta que no es un proceso traumático ni nada por el estilo, puedes optar por ganar recompensas, lo de ganar recompensas no es obligatorio a la hora de venirse a Odyssey, puede un alguien utilizar Odyssey simplemente para ver los videos o escuchar audios o leer algún documento que esté por ahí, pero también tiene esa posibilidad de ganarse recompensas y así lo decide pues. Bueno, aquí el material que se sube, como acabo de decir, puede ser audio, puede ser video o puede ser un documento escrito, de manera que a los escritores les viene bien si tienen algo que quieren promocionar, no sé, no sé, o lo quieren vender o lo quieren hacer llegar a otros gratuitamente, Odyssey puede ser la plataforma para eso. Por cierto, también, si tienes una cuenta en YouTube, al momento de que decidas, si así lo haces, si decides abrirte una cuenta en Odyssey, entonces puedes sincronizar tu cuenta de YouTube con la cuenta de Odyssey, de tal manera que te pueden visitar tus videos, los que creaste y que subiste para YouTube, los que creaste y que subiste para YouTube, los puedes ver por Odyssey y eso te reportaría la recompensa, ¿sí? Los ven por Odyssey. Y, bueno, lo único que para esto, tienes que decidir confiar en Odyssey porque le vas a dar la clave de acceso a tu cuenta de YouTube. Si no lo quieres hacer, bueno, también es tu decisión. Este, como les decía, puedes optar por ganar recompensa una vez que valides tu cuenta y la recompensa te la van a dar en Créditos Library. ¿Está bien? Esa es la moneda, la criptomoneda que está en este ambiente. Y esa criptomoneda es una criptomoneda canjeable, la puedes cambiar por otras criptomonedas, las puedes después gastar si quieres. Entonces, bueno, tú decides lo que haces con las criptomonedas, ¿no? Y también puedes, si tienes curiosidad, te puedes meter a alguno de esos portales en donde hay, está una lista de, no sé si son 100 o 200 criptomonedas, y puedes ver el valor que tiene la criptomoneda en este momento, ¿está? Este se llama CoinMarket, pero hay muchos otros donde puedes ubicar el valor de la criptomoneda. Al momento de esta grabación, estamos viendo que cada crédito Elbris tiene este valor que tenemos acá. Y fíjense que acaba de bajar un 0,50%. Lo que sí es que esta criptomoneda, como todas esas otras criptomonedas que por ahí están fluctuando permanentemente, ¿sí? Entonces, alguien puede decidir canjearlas, digamos, cuando están caras y comprar cuando estén baratas. Eso lo hace cada quien, pero la dinámica la impondrá la decisión de cada persona.